Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea la gloria. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea la gloria. Y me lo dan nuestras ofensas. Como nosotros perdonamos. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea la gloria. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea la gloria. Padre Nuestro, que estás en el cielo,